¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El quinto del equipo de Julio Rivas Y el canadiense Cavalini en los 25 El segundo de Juventud Bellavista 5 Juventud de las Piedras 2 Victoria de Fénix como visitante en el Trócoli Gustavo Ayes El primer gol del partido fue para Progreso José María Franco La igualdad para el conjunto de Capurro Hernán Novik Sobre el cierre del penal El segundo Fénix 2 Progreso 1 Igualdad En el Ubilla entre Cerro Largo y Liverpool Paulo Pezzolano de penal Abrió la cuenta para el Negri Azul Darío Flores sobre el cierre del primer tiempo El empate definitivo Cerro Largo 1 Liverpool 1 También empataron a 1 Cerro y Racing en el Trócoli Rodrigo Brasesco El gol del conjunto de Racing El zaguero Guillermo de los Santos Muy buena definición Para el empate Cerro 1 Racing 1 Victoria visitante en el Viera El grandote definidor en el punto penal Avenatti River 1 Wonder 0 Defensor alcanzó la punta de causura Cayorda El primero Para el conjunto Violeta en el primer tiempo La segunda parte arremetida de defensor Ignacio Rizo Magnífica definición Por encima de Nicola Pérez El segundo Y Georgian de Arrascaeta El juvenil de Nuevo Berlín El tercero Defensor 3 El tanque 0 Victoria de Peñarol el viernes En el centenario ante central Juan Manuel Olivera Sobre el cierre del primer tiempo Anotaba el primero el empate A la segunda parte para Brun Y a los 28 Marcelo Salayeta Conecta de cabeza el segundo Para Peñarol Y otra vez Juan Manuel Olivera A los 31 Tiene de cabeza el tercero Peñarol 3 central 1 Victoria visitante En jardines del hipódromo Iván Alonso Único gol del partido Fue para Nacional Nacional 1 Danubio 0 Posiciones en el torneo Clausura de primera división Defensor El tanque Y Danubio Tienen 12 puntos Peñarol 11 River Plate Y Progreso 10 Y Progreso 10 Nacional Wonders 9 Liverpool Cerro Largo Racing 8 Cerro y Juventud 6 Bellavista 5 Al igual que Fénix Central Español 3 puntos Lo más importante En la tabla anual Peñarol es el líder Con 47 Ahora Defensor Tiene 44 El tanque 42 Nacional 41 Los más comprometidos En el descenso Central Español con 38 Progreso y Juventud 50 Fénix 51 Bellavista y Racing 55 La próxima actividad Séptima fecha del torneo Clausura de primera división Peñarol Cerro Largo Bellavista Nacional El tanque Danubio Racing Defensor Liverpool Central Español Juventud Fénix Progreso River Plate Wonders Ante Cerro